¡Suscríbete al canal! La fecha en la que iniciaríamos la contienda, ¿no? Pues sería 1936, 1938, 39, 40, 41 y 44. Vamos a elegir, en este caso, The Limits of Peace, que sería el 20 de julio de 1936 y vamos a darle a loa de escenario. Vamos a cargar el escenario, pero no vamos a elegir ninguna de estas naciones. Ni China, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Soviética. Vamos a elegir, vamos a ver que hay un montón, pero un montón de países que podríamos controlar. En este caso, vamos a ver que tenemos la España Nacional y la República, o sea, la España Republicana. Y vamos a elegir esta última. Star Game. Y entramos en el juego. No ha sido mucho la duración que ha habido de espera. Y vemos que la España Nacional controla una gran cantidad de terreno. Tiene bastante poder militar, ¿vale? Pero bastante poder militar. Nosotros controlamos Castilla con Madrid, con Capital, Granada, la Comunidad Valenciana y Cataluña, ¿vale? Y vamos a ver que, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a decirle que haga infantería básica, ¿vale? Aquí estaríamos haciendo armas y aquí estaríamos haciendo armas también, ¿vale? De aquí tenemos la flota que la vamos a sacar de aquí. Vamos a hacer que salga de puerto, ¿vale? Y vamos a hacer un ataque, que mejor que un ataque como mejor defensa. Vamos a salir para acá. Y se han retirado. Así que vamos a ver. A ver, ¿qué decimos? Que patrullen Andalucía... No, mejor que vengan aquí. Que bombarden esta... Y que me den apoyo, ¿vale? Pues no. Esto va a ser un poquito complicado. A ver, vamos a venir para acá y vamos a ver qué hacemos. Aquí entramos en conflicto directo. Vamos a decir que nos den apoyo aéreo. Y a ver qué pasa. Y... Vamos a... Uh, hemos vencido esta batalla, ¿vale? Y... A ver... Tenemos Madrid todavía. Hemos conquistado Andalucía. Tenemos Sevilla. Vamos a darle que me haga... Una infantería básica. Tenemos aquí nuestras fuerzas. Todavía tenemos el tanque... Que estaba un poco... En sus inicios. ¿Vale? Dos de artillería y tres de infantería básica. Aquí me están haciendo, ¿vale? Así que... Bueno... Vamos a lanzarlos al ataque. Vamos a decirle... Que bombardeen. Y hay que decir que, bueno... La guerra civil española... Duró tanto, tanto, tanto... Porque... Intervinieron más países. Por ejemplo... Por el bando nacional... Intervino la legión Cóndor. Fuera una fuerza aérea... Mayor... Mayoritariamente aérea. También tenían fuerzas terrestres. Pero mayoritariamente aérea. Y también intervino el Corpo Trupe Voluntari. Un gran número de fuerzas terrestres y carros de combate italianos. ¿Vale? Veo que vamos avanzando. Vamos a venir aquí. No. Vamos a bombardear. Y vamos a atacar por tierra. Hacemos un combate... Una incursión combinada. Fuerzas aéreas y terrestres. ¿Vale? Nos han partido. Nos han dejado aquí a Cataluña bastante sola. La pobre. Pero ahora intentaremos conquistar la comunidad valenciana. Y... Y ahí poder crear un puente con Cataluña. ¿Vale? También hay que decir que... Por parte de la España Republicana también recibieron ayuda. Por ejemplo, de las brigadas internacionales que eran voluntarios de más de 50 países. ¿Vale? Por ejemplo, el batallón Abraham Lincoln de Estados Unidos. Y un montón de apoyo logístico de la Unión Soviética. ¿Vale? Vamos a frenar. Vamos a frenar esto. Y vamos a decir que hagan esto. ¿Vale? Esto lo hemos conquistado. No... Cuando lo conquistamos se quedan sin órdenes. Así que le vamos a decir que haga... Esto. ¿Vale? Aquí tenemos esto. ¿Vale? Vamos a venir para acá. Ok. Vale. Vamos recuperando los territorios que tenían controlados la España Nacional. Los nacionales. Aquí solo tenemos uno. ¿Vale? Podemos venir para acá. Estos van a venir para acá. Ok. Anilizamos. Perfecto. Aún tenemos... Conservamos nuestras... Nuestros cazas. Vale. Vamos a ver. Tendríamos que venir para acá. Con todas esas fuerzas. Tres de infantería. El tanque así... Muy básico. Y dos de artillería. ¿Vale? Veo que conservamos todavía bastantes fuerzas. Aquí en el norte de África... Tenemos un buen grupo... De soldados nacionales. ¿Vale? Tendríamos las canarias que también tendríamos que recuperarlo. Y las baleares. ¿Vale? Ok. Vamos a continuar. Pero aquí ya vamos a cambiar. No vamos a hacer armas. Y vamos a hacer... Lo que es capacidad de transporte. ¿Vale? Importante para el movimiento... Para el movimiento de tropas a través de mar. Y aquí en lo que sería la coruña... También vamos a hacer capacidad de transporte. ¿Vale? Aquí no tenemos orden asignada. Así que le vamos a hacer armas. ¿Vale? En algún sitio más. Aquí, por ejemplo. Pero tampoco tengo ninguna tal. Vamos a hacer... Vamos a hacer un upgrade de industrias. Que hace que lo que es la ciudad mejore. ¿Vale? A ver... ¿Qué estamos haciendo? Infantería. No quiero más infantería. Me haces armas. ¿Vale? Y vemos que, por ejemplo. En capacidad de transporte no tenemos. Aquí tenemos un déficit de armas. Aquí tenemos un déficit de productos. En cuanto a... Lo que es... Lo que es el supply rate. O sea, lo que sería... En los alimentos y todo esto. Aún tenemos un poquito de superávit. En cuanto a metales. Vamos un poquito justos. En cuanto a carbón. Vamos fatal. Y en... Bueno, en petróleo. Mal no. Lo siguiente. Pero bueno. Vamos a continuar. Dando órdenes. ¿Vale? Aquí. No sé dónde deben tener ellos su fuerza naval. Yo tengo aquí la mía. Que está bastante bien. No nos han tocado por ahora. Portugal. No, no, no. No quiero pegarles a Portugal, hombre. No me quiero meter en más líos por ahora. Por ahora. Vale. Bueno. Ya hemos visto que... Estamos yendo en contra de cómo fue la guerra civil. Porque vencieron los nacionales. ¿Vale? Vencieron los nacionales. Aquí estos los vamos a poner aquí. No vaya a ser que estos intenten pasar y recuperar terreno. Vamos a hacer un split. Que es vamos a separar a nuestras fuerzas. Y hay que darle a split. Porque si no, no se separan. ¿Vale? Vamos a llevar a estos aquí. Vamos a cubrir lo que es la zona de Andalucía. Pues sí. Desde el norte de África intentan venir a recuperar el terreno perdido. Vale. Hay que ir pasando turnos para que efectivamente, como vemos, la capacidad de transporte vaya aumentando. Hasta, por ejemplo, los 5, 3 de infantería y 2 de artillería que tenemos aquí. Y poderlos llevar hasta esta zona. ¿Vale? Entre mietas tanto, pues vamos a ir haciendo proyectos que no lo he hecho. Ah. A ver, aquí podríamos, o sea, en fuerzas terrestres podríamos hacer Improved Infantry. Aquí que podríamos hacer. Improved Carrier Fighter. ¿Vale? Aquí que podríamos hacer. O sea, esto serían portaaviones. Vamos a hacer portaaviones. Nah. O sea, no sé yo si merece la pena mucho. A ver. Y podríamos ir haciendo muchas más cosas. Las demás cosas, o sea, de las que hemos visto. Estos son bombarderos. ¿Vale? Aquí tendríamos lo que serían los portaaviones. Pero también tendríamos naves de batalla, cruceros, destructores, submarinos. ¿Podemos hacer submarinos? Mola. Venga, vamos a hacer submarinos. Es que eso mola. Vale. Aquí sería diplomacia. ¿Vale? Nos dice que no tenemos aliados. Podríamos enviar, hacer negociaciones con otras naciones. Vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé. Francia. Por poner alianza, declarar guerra, acceso militar, hacer una transferencia de territorio o declarar un embargo. No me interesa hacer nada de esto. A ver, podríamos hacer la paz. O sea, pedir la paz. Pero por ahora no me interesa. Prefiero recuperar los territorios. ¿Vale? Aquí, pues, podríamos hacer lo que es negociaciones. ¿Vale? Comprar. A ver. Comprar, vender, poner en venta el mercado mundial. ¿Vale? Hay que ir con un poco de cuidado con eso. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, que tenemos poco de esto. Vamos a ver. Llevo el labio. No. Comprar. Comprar de una nación. Seleccionar nación china. Vamos a comprarle... ¿40? No. Dice que no. ¡Jue! A ver. Comprar a una nación. ¿A qué? ¿Cuál? Seleccionar nación. Francia. 40. Tampoco. No nos quieren vender nada. Serán mala leche. Tienen. A ver si encuentran alguna nación a la que le podemos comprarle. ¿Alemania? Vale. Pues no. No quieren hacer negocios con España. Con la España republicana. ¿Vale? De acuerdo. Nuestro... Nuestras fuerzas militares. Aquí tenemos como una especie de resumen de nuestras fuerzas militares. ¿Vale? Y esto es donde estábamos siempre. Pues que te hace una especie de resumen de cómo va nuestra nación. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Vale. Vamos a ver. Aún seguimos teniendo solo dos de capacidad de transporte. Hay que seguir pasando. ¿Vale? Tenemos controlado lo que es el mar. Tenemos más o menos controlado... Nuestra zona recuperada. ¿Vale? Vamos a juntar... Las dos... Vamos a juntar nuestras dos fuerzas. Esta la dejaremos aquí. La dejamos aquí porque tenemos que conquistar esto. ¿Vale? Aquí estamos mejorando. ¿Vale? Vamos a hacer aquí... ¿Qué podríamos hacer? Vamos a hacer productos. ¿Vale? Así mejoramos un poco lo que es esto. ¿Vale? Tenemos ya tres. Tres de capacidad de transporte. Estamos haciendo aquí... Y aquí. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Cuatro. Y cinco. Ya tenemos los cinco que necesitamos para venir hasta aquí. Venga. Se ponen en marcha. Cogen transporte. Y gastamos ese transporte. Cuidado. No es que lo podamos utilizar siempre. No. Se gasta. Pero bueno. Baleares ya está. Otra vez bajo dominio de la España republicana. Así que nos queda... No nos queda otra que seguir pasando turnos. Vamos a ver qué tal vamos... No. Diplacidad no. ¿Qué tal vamos? Aún no estamos haciendo nada en submarinos. No hemos avanzado nada. ¿Vale? Tres ya de capacidad. Cuatro. Y cinco. Vale. Y nos venimos aquí... Directamente. Con esto vamos a hacer una cosa que es bombardearlos. ¿Vale? Como llevamos... Eh... Portaaviones. Pues podemos enviarle bombarderos a... Machacarles un poquito sus posiciones antes de que lleguen las fuerzas terrestres y se líen en combate directo. ¿Vale? Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando en las conquistas de las zonas controladas por los nacionales. Mientras combatimos dejamos que siga aumentando la capacidad de transporte. ¿Vale? A ver qué tal va. ¿Qué tal vamos? ¿Vale? Ok. Seguimos ahí. Japón ha declarado la guerra china. ¿Vale? Empiezan las hostilidades, señores. ¿Vale? Pues ya tenemos controlado lo que es el norte de África. El Sahara. No lo habíamos perdido. ¿Vale? El Sahara no lo habíamos perdido. ¿Esto qué es? ¡Wow! Mira. Tenemos aquí... Vamos a tener problemas si llevamos a nuestros efectivos directamente. Porque tenemos submarino y destructor. Vamos a ir para allá. Y los hemos echado directamente... No sé dónde se han retirado. Si es que se han retirado o si es que hemos vencido. ¿Vale? Eh... Ya podemos venir porque ya tenemos los cinco... Las cinco unidades que tenemos. Y vamos a venir aquí... Directamente. ¿Vale? Ok. Vale. Y... Listo. La España Nacional se ha rendido incondicionalmente a la España Republicana. ¿Vale? Y hemos ganado lo que era una capacidad de transporte que se la hemos debido de fastidiar. Ok. Perfecto. Vale. Vamos a guardar nuestra fuerza. ¡No! No la vamos a guardar. La vamos a dejar aquí por ahora. Por ahora. Por ahora. ¿Aquí qué podríamos hacer? Vale. De lo que es... Los que... Por ejemplo. Estas... Estas regiones que no tienen... Eh... Capital. Aquí podríamos hacer... Pues bueno. Eh... Aumentar lo que es el nivel de producción de... De comida. Fortificaciones y... Infraestructuras de transporte. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí no hay que tener nada. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Mejorarle lo que es la producción de comida. Importante. Aquí tiene nivel 2. Nivel 2. Nivel 1. Vale. Canarias estaría bien. Norte de África. Nivel 1. Nivel 1. Nivel 2. Vale. Baleares, por ejemplo. Nivel 2. Nivel 1. Vale. Lo que era el Sáhara estaba fatal, eh. Lo teníamos fatal. Fatal, fatal. Vale. Aquí lo teníamos bien Andalucía, por ejemplo. Bueno. Bueno. No está mal, eh. No estaría en mal. No estaría en nada mal. Podríamos aumentar en algunos sitios lo que es la producción de comida. Eso sí. Vamos a Extremadura. O en Castilla. Venga, o en Castilla. Vamos a hacer... Vale. 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 Una vez ya hemos hecho lo que sería, por ejemplo... El final de la Guerra Civil Española. Ya la habríamos ganado. La República habría ganado contra todo pronóstico y contra lo que es la historia. Porque la República perdió y empezaron lo que era una dictadura. ¿Vale? De 40 años de dictadura después de esa guerra. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos aquí Gibraltar. Pero es una colonia del Reino Unido. Dices, bueno, pues nos vamos a por África. En África todo eran colonias protectorados de países europeos. Por ejemplo, Marruecos. Sería de Francia, Argelia. Túnez. Vale. Yo sé. Mauritania. Aquí tendríamos el Senegal, que también es de Francia. Guinea era de Portugal. Gambia del Reino Unido. Sierra Leona también. Liberia. Un país aparte. Pero que muy probablemente tenía ciertas... Ciertas ligaduras con el Reino Unido, con Francia y tal. No te digo que fuesen aliados, pero sí que tenían algún tipo de pacto. Reino Unido. Reino Unido, vale. Yo que sé. Francia. Portugal. Mirad si tenía colonias por África. Mozambique. Etiopía era de Italia. Vale. Aquí Reino Unido. Vale. Egipto. Egipto sí, vale. Correcto. Esto. Sudamérica. Eso es Sudamérica. Sudáfrica. Vale. O sea. Casi toda... Casi toda África estaba controlada por... Por países europeos. Declarar la guerra a uno de ellos significa, pues, no solo las colonias, sino... La nación madre. Por ejemplo, en este caso, Francia. Difícil. Sería chungo, chungo, liarse contra Francia. Es justo, además, justo después de una guerra civil. Vale. Que el manpower nuestro no sería ni comparable al de Francia o al de Italia o y tal. En este caso, España ya no era una potencia ni militar ni por colonias ni nada. O sea. Mirad lo que tenía. Muy poca cosita comparado con todo lo que tenía. Mantenían de colonias los otros países europeos. ¿Vale? Entonces, métese con Europa. Mal. Mal, 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 mal. Si quisiéramos seguir... Si quisiéramos... Ah, mira. Esto me parece también es... Guinea. Vale. Me había olvidado de Guinea. Nachito aquí. Pero queda nuestro. ¿Vale? Si quisiéramos seguir con las conquistas, podríamos meternos con Portugal. Difícil, ¿vale? Manpower, más o menos igual que el nuestro. Pero ellos tienen muchas más. Muchas más colonias que nos podrían hacer la vida imposible. Aparte que de Europa, pues seguramente se podrían encontrar España y nos atacarían. Otras posibilidades irse, pues, a Sudamérica e intentarlo, pues, por ejemplo, con República Dominicana, Haití, Cuba. Ya meternos con Colombia o Venezuela. Uf. Chungo, ¿eh? Chungo, chungo, chungo. Puerto Rico, por ejemplo. Pues ahí lo tenéis, de Estados Unidos. Las Antillas, de Francia. Eh... Leward Islas. No tengo ni flores de dónde es esto, pero de Reino Unido también. Trinidad. De Reino Unido. Entonces. Se puede intentar hacer un ataque a estas islas. Ya os digo, tienen consecuencias. Estados Unidos se pone en contra tuya. Y te envía a tomar por saco, básicamente. ¿Vale? Entonces yo... Entre que nos quedan por ahora para hacer capacidad de transporte y que... Mmm... No me fío demasiado de enviar solo esos. Vamos a... A enviar más capacidad terrestre. Más unidades. ¿Vale? Vamos a enviar a estos. Vamos a juntarlos. Vamos a juntarlos. No los he separado al final, ¿no? No. Split. Ya os lo digo. Tienes que hacer split. Seleccionar que... Y split. ¿Vale? Aquí sí que lo podríamos enviar. Aquí. Perdemos uno. ¿Vale? Pero llevamos seis unidades en vez de cinco. Y... Aquí los vamos a hacer merch. Vamos a juntar las... Todas las unidades. Cuatro de infantería y una de artillería. Vale. 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 Y solo tendríamos nuestro tanquecito. Quiero ver qué tal va. Vale. Vale. Dos de treinta. ¿Hemos avanzado algo? Hemos avanzado algo. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Pues haciendo esto. Research. ¿Vale? Aquí estamos haciendo esto. Es importante. Esto es importante. Vepa. Armas. Vamos a cambiar esto. Vamos a hacer esto. ¿Vale? Ok. Vale. Ya tenemos cinco. Pero tenemos... Son seis. Son seis. No. Cinco. Oh. Son cinco. Son cinco. Voy a probar una cosa. No sé si se puede mover el tanque. El tanque se puede mover también. Puede mover el tanque. Así que vamos a mover el tanque y todo. Tanque y todo. Venga va. Vamos a hacer igual merch. ¿Vale? Y tenemos ya seis. Vamos a enviar primero a nuestra flota. Que no quiero problemas. Vamos a enviarla hasta aquí. Y... ¿Esto con eso en Francia? Hasta aquí. Venga. Danzing se ha rendido incondicionalmente a Alemania. Vale. Ok. Estamos moviendo todas nuestras unidades. Y... Ya os digo que va a ser difícil. Prácticamente imposible conseguir hacer esto. ¿Vale? Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Puerto Rico no. Que nos metemos con Estados Unidos. Y no sé yo si sería muy buena idea. Reino Unido tampoco. Así que vamos a República Dominicana. Vamos a intentar. ¿Declarar la guerra a República Dominicana? Venga va. Vamos a intentarlo. ¿Podemos bombardear Ciudad Trujillo? No sé si es buena idea, pero... Vale. Oh. Lo hemos conquistado directamente. Vale. Hemos visto que... Estados Unidos nos ha hecho... Un embargo. Y desde aquí pues podemos ir hasta Haití. Y también declaramos la guerra a Haití. A ver. No les damos tiempo de reaccionar. Vale. No tienen fuerzas. Por eso ha sido más o menos sencillo. Más o menos sencillo. Entrar en República Dominicana y Haití. Vale. Pues yo pensaba que iban a levantar ejército. Y no les hemos dado tiempo. No les hemos dado tiempo. ¿Vale? Vale. Ok. Vamos a traspasar a los... A nuestra flota aquí. Tenemos Francia que está por aquí con una flota. Peligro. A ver. Y... Vale. Tenemos solo dos. Así que no podríamos movernos... Ni a Colombia. Ni a Venezuela. Pero esto ya sí que sería muy chungo, eh. Esto sería muy complicado ya. Vamos a intentarlo de todas maneras. Si fracasamos, pues bueno. Hemos visto que... Las fuerzas colombianas y venezolanas son duras de pelar. Pero vamos a intentarlo. ¿Vale? Vale. Vamos a terminar turno. A ver si va aumentando la capacidad de transporte. Mientras tanto... Voy a ir... A ver. A ver qué tenemos por aquí. Vienes. Vamos perdiendo un montón. Tenemos mucha carencia de armas. A ver. Esto no. A ver. Aquí nada. Nada. A ver. Uff. Research. Vale. Aquí armas. Goods. Goods. Transporte. Lo necesito por ahora. Si es que todo lo necesito. Vale. A ver. Eh... En República Dominicana tenemos ciudades. Así que podemos hacer cositas. Mmm... Armas. Y aquí... Vamos a hacer goods. Vale. Perfecto. Vale. Hemos perdido puntos de... De... Búsqueda. O sea que vamos para atrás. Vale. Finalizamos turno. Finalizamos turno. Ya. Venga. Tenemos cuatro ya de capacidad. Dependemos mucho de la capacidad. ¿Vale? ¿Vale? Ah. Mira. Hemos añadido cuatro horas a la búsqueda de los submarinos. Vale. Vale. Ya tenemos los seis. Perfecto. Eh... Veamos. 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 Aquí a nuestras fuerzas navales. Y voy a traer aquí a las fuerzas terrestres. Hombre. Yo creo que ya se están viendo. Ya se ven el percal. Ya se ven el percal. Ya han sacado fuerzas terrestres. No son tontos. Vamos. O sea que... Vamos a ir a intentar Venezuela. ¿Vale? Declaramos la guerra a Venezuela. Y hay un enfrentamiento terrestre. Marítimo. ¡Uh! A ver. Vale. No. Hemos vencido en la fuerza... Eh... En lo que era el enfrentamiento marítimo. Y aquí... A ver. Vale. Pero hemos perdido la artillería, me parece. Sí. Hemos perdido la artillería. Tenemos cuatro contra... Ahora ya son cuatro contra cuatro. Os lo he dicho. Vale. Vamos a hacer esto también. Nosotros llevamos nuestros... Nuestros aviones del... Eh... Portaaviones. ¿Vale? Bueno. Más o menos. A ver. Cuatro contra tres. Uf. Buf. Va a ser... Mmm... Básicamente... Tres contra uno. ¿Y? ¿A Brasil también? Brasil. ¡Hostia! Y... Brasil nos está reventando. Básicamente. Ah, pero hemos controlado esto. Pero... Los... Estos nos están machacando vivos. Vale. Bueno. Habríamos entrado en Venezuela. Pero... Los subbombardeos nos van a... Nos van a fastidiar. Pero... Nos van a destrozar. Vamos a ver. Podemos hacer... Fuerzas aéreas. Sí. Por aquí. A ver. Nos van a destrozar las fuerzas. Vale. Recibimos... Bombardeo por parte de Brasil. Con dos narices. ¿Qué podemos hacer aquí? Nos persiguió por todos lados. O sea... No, no. No podríamos liberarnos del bombardeo. Pero vamos a intentar hacer... Eh... Ostras. 48 turnos. Claro. Sí. Eh... Perfecto. 38. Este no es nuestro nene. Armas. Eh... Uf. Aquí no podemos hacer... Aquí no podríamos hacer... Eh... Aviones. No. Fuerzas navales o terrestres. Vale. Con lo cual... Al final no sé cómo nos acabarán destrozando... Eh... Sí. Sí. Nos están destrozando... Nuestras fuerzas. Vamos a cambiar de esto. Y... ¿Qué vamos a hacer? Mmm... ¿Artillería? ¿Tanques? 38, 25... 13 turnos... 25, 38, 30, 25... Madre mía. Vale. Vamos a vencer... A ver... Brasil. Brasil. Están en alianza... Venezuela... Brasil... Y... Bulgaria. Vale. Brasil. Eh... Vamos a intentar a... Por separado. Dicen que no. Vale. Me imaginaba. Brasil... Eh... Le podríamos decir... Que cedemos el... El... Territorio ocupado. Pero... Tanto rollo para después perderlo todo. Sería un poco así, ¿no? O sea... Un poquito... Rollero. A ver... Y es que con los barcos... No puedo hacer nada. Puedo... Bombardear esto. A ver. No lo puedo bombardear tan siquiera. Qué desastre. Me viene bien porque aquí producimos... Petróleo a punta pala, ¿eh? En Venezuela. O sea... Está... Está bien. Está bien el poder sacar petróleo de aquí. O sea... Estaría bien quedarse este territorio. Pero... Va a ser chungo, chungo, chungo. Bueno. Sabes qué. Vamos a hacer... Aquí vamos a intentar hacer fuerzas terrestres. Vamos a hacerle... Básicamente esto. Aquí. También. Vamos a cambiar esto. Vamos a hacer fuerzas terrestres. 50. Madre mía. Nada, nada. Qué va, qué va. Qué dices. Imposible. Tardan un huevo en hacer... 100, 50 turnos. Madre mía. Nada, déjalos así. Vale. Pasamos turnos y nos van a reventar. Sin posibilidad de... De nada más. La... La infantería. Y entonces me imagino que estos tan panchos entrarán y conquistarán... Eh... La región de... Costa Central. ¿Vale? Pero bueno. Hemos entrado. Hemos conquistado República Dominicana. Haití. Y hemos entrado en... Venezuela. Sí, correcto. Así que bueno. Ya habéis visto más o menos de qué va... Este jueguecito. No puedo hacer nada aquí. No puedo ni bombardear ni nada. Qué puñetera mierda. Eh... Lo único que podríamos hacer es seguir enviando fuerzas y más fuerzas y más fuerzas... Terrestres desde la península. ¿Veis? Nos han machacado. Nos han machacado. A ver, ¿tenemos alguna fuerza terrestre aquí? No tenemos nada. Qué bien. Qué bonito. Y estos me imagino que no llegan aquí ni de coña. Ah, pues sí. Sí. ¿Hondo? Qué fuerte. Sí que entran. Sí que llegan. Ah, mira. Pues mira, aquí podemos... Aquí podríamos... Vamos a cambiar esto. Vamos a hacer... 15 turnos. Venga. Vamos a hacer un montón de fuerzas terrestres. Vale. Este también. No. Estos. Vale. Vale. Genial. Genial, genial, genial. Muy bien. Y mientras tanto, pues aquí estamos haciendo, ¿no? Y aquí estamos haciendo algo. 44 turnos. Madre mía. No lo va a hacer en la vida. No lo va a conseguir en la vida. ¿Veis? Ya ha entrado Brasil... Simplemente con una infantería y nos ha fastidiado esto. Vale. A ver. ¿Qué pasa con los aviones? Buah, nos está machacando. Nos está machacando... Nos está machacando... Nuestra fuerza marítima. Aquí. Putada. Tendríamos que retirarnos. Entrar, por ejemplo, en... En el puerto. Vale. Bueno. Lo hemos intentado. Lo hemos controlado durante un tiempo. Pero Brasil ha intervenido y nos ha puesto las cosas prácticamente imposibles. Bueno. Pues nada. Ya habéis visto el jueguecito este. Making History. The Calm and the Storm. Un jueguecito de estrategia. Y si os ha gustado el vídeo, un like. Un comentario. Y si os gusta el canal, una suscripción. Venga. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!